Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los vetreros del mundo. Hoy trabajamos en Ramiresis. La pareja Ramiresis ya se desconectó de las crías. Cumplen 16 días, así que le vamos a armar su nuevo ambiente. A veces nos toca hacer fuerza. Acompañanos. Bueno, lo que vamos a armar es la pecera donde van a ir la pareja y le vamos a hacer un cambio de agua a las crías. Como podemos ver, es trabajo de fuerza. La pecera mide 50, 40, 35. Y lo que vamos a hacer es armar el ambiente tal cual estaba para que ellos no pierdan su orientación y su sentido. Y estoy seguro que esta semana vuelven a desovar. Así que bueno, acompáñenos a hacer el cambio de agua y el rellenado de la pecera. El agua que voy a colocar ahora es agua nueva sacada del reservorio. Tiene pH 7 y está a 28 grados. Por medio de una manguera. Ahora voy a sacar agua de la pecera donde están los peces. Y voy a hacer un miti mita. Hablar la pecera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y con el bidón lo llevo y lo cargo y la lleno. Así, a la fuerza, ¿ven? Y la pesada hasta quedó exactamente igual que estaba la otra. Lo único que él dice es que le agregué un poquito de mugo de java nuevo. Ahí se ven las crías solas. Están independientes, corren para todos lados. Y el fondo está muy sucio, así que voy a sifonear. Vean cómo está el fondo y vean cómo lo dejo. En 3, 2, 1. ¿Ven? Ya está. Mejorado, ¿no? Bien. Ahora, a llenar de agua. El proceso de llenado de agua, como el agua tiene la misma calidad, se puede volcar directamente. Hice el sifoneado para que no se levanten muchas partículas en suspensión. Se le puede agregar una bolsa de nylon o un pedacito de tergopol flotando para que no haga tanta corriente y el agua quede cristalina. Pero en este caso, lo olvidé. Así que pide disculpas. Ahora van a ver. Después de 15 minutos, se asienta toda la comida y queda perfecta. Y las crías de Ramírezis, felices. Ya acabamos, ya acabamos. Vamos, vamos. Son 20 litritos. Vamos. Listo. Plim. 20 litros. Las crías, muy bien. Ahora vamos a ver cómo quedaron las peceras. Espero que les guste. Transpire. No les puedo explicar. Bueno. Acá se ve, eh. Está un poquito agitado todo. No se ve muy claro. Pero bueno. Ahora lo van a ver en un ratito. Le agregamos un tronco. Un poquito musgo de java. Le pusimos otro tronquito más. Para que las crías tengan de dónde comer sus detritos. Miren cómo ahora ya está un poco más asentado. Igual, antes de terminar el video, les voy a mostrar a las crías para que se vean. Así las busco y parece que no hubiera. Pero están todas allá al fondo. Sí, sí, sí. Esperá que haga foco la... Ahí está. Vamos. Ahí se ven. Vieron, vieron. Estaban, estaban. Me llama mucho la atención porque tienen 15 días y ya tienen la forma de un Ramiresi, pero mini. Miren. Así quedó la pecera de los padres. Mismo tronco, mismo maceta donde subaron y ahí están ellos. Mismo tronco. Disfrutando su agua nueva y su libertad de no tener críos a cargo. Pero va a durar poco. Creo que esta semana vamos a tener novedades. Se ve que con el cambio de agua queda un tímido. Ahí se ven uno de cada lado. Macho a la izquierda, hembra a la derecha. Ahora después de este cambio le apago la luz. Así baja el estrés. Bueno, espero que les haya gustado. Miren, miren cómo cambia esto, ¿eh? Cuando se empieza a sentar. Ahí están, todos los bichitos. Bueno, espero que les haya gustado el video. Que vayan disfrutando de la evolución del día a día. Cómo van creciendo. Voy a ver si consigo alguna cepa de Grindal. Para empezar a darle Grindal a estos chicos. Y voy a ver si alguna papilla. Para darle un alimento un poquito más pesado. Porque la artemia se la comen como agua. Y acá están. La parejita feliz disfrutando de su musgo de jabón. Bueno. Si les gusta, ya saben. Déjenme un like. Y déjenme en los comentarios. A ver qué les parece. Toda esta evolución de los Ramiresis. Cuéntenme si ustedes tienen. Y... ¿Qué les gustaría que hagamos? Si quieren que hagamos unas crías de otro Ramiresis. Por ejemplo, un Electric Blue. O si esperamos a que crezcan estas crías. Seleccionamos una parejita. Y vemos la F1. Después lo que vamos a ver es buscar alguna característica. ¿Sí? Y ver si podemos hacer algo de genética con los... Con los Ramiresis. Mírenlo. Miren la cantidad que hay. Y el tamaño. No hubo bajas, ¿eh? Están espectaculares. 15 días, chicos. La vida se abre paso. Y nosotros le abrimos la puerta. Es... Toda responsabilidad nuestra. Eso se hacen si nosotros le damos el espacio. Y nos hacemos sentir bien. Así que bueno. Nada. Espero que les guste el video. Yo amo. Amo la naturaleza. Y amo estos bichitos. Así que... Por eso me gusta compartirlo con ustedes. Miren la cantidad que hay. Por Dios. Y dan la vuelta para hacer la calesita. Ahora hacemos para el fondo. Doblan a la izquierda. Se ve que hay uno que manda y todos van detrás de él. Y dolan para la izquierda y van todos. Todos, 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 todos en cardúmen. Todos, todos, todos. Como los chicos, ¿viste? Como los amigos en la... Cuando juegan en el barrio. Que salían y jugamos a la mancha. Igual. Me encantó. Y acá les estoy dando... En este momento les estoy dando... Ojuelas. Ojuelas picadas. Y comen bastante bien. Pero bueno. Vamos a conseguir una comida un poquito más potente. Así toman cuerpo. Ahora que no están los padres. Vamos a empezar el engorde. Vamos a empezar a darle dos comidas por día. Y hacerle cambio de agua día por medio. La gente me dice... ¿Por qué no limpio el fondo? Porque ellos pastorean. Están todo el día comiendo. Así que es importante que tengan algo para pastorear. Igual hay caracoles. Los caracoles se comen el exceso de comida. Y hacen que no... No haya putrefacción del alimento. Así que no se preocupen chicos. Los Rami están salvados. Tenemos en el Betaclub... Una gran familia Ramírez. Los dejo que disfruten de las imágenes. Los dejo que disfruten de las imágenes.